Quiere, quiere perreo Ella, quiere, quiere perreo Ella no quiere estudiar, quiere perreo Mañana tengo que trabajar, yo no fronteo Con dos cosas no juego, mujeres y dinero Esas cosas en serio, yo no pierdo mi tiempo Le gusta el party, como J Balbi Safari Yo solo pienso entrar, yo solo quiero viajar El mundo contigo, saco un vuelo ahora mismo Si tú quieres nos vemos en Marruecos Si tú quieres nos vamos más lejos Ella no quiere estudiar, quiere perreo Mañana tengo que trabajar, yo no fronteo Con dos cosas no juego, mujeres y dinero Esas cosas en serio, yo no pierdo mi tiempo Ella, ella, quiere perreo Ella, ella, quiere perreo Ella, ella, quiere perreo Ella, ella, quiere perreo Me tienes romántico, pero no soy simpático Cuando se trata de mi cora, tiempo y dinero Podría ser el bueno, podría ser un pecador Soy un lobo solitario, que te quede claro Tocando en la playa de diario Tocando en la playa de diario Lleno está mi calendario Cantando mis canciones Contigo a mi lado, baby Contigo a mi lado, baby Conmigo no hay perreo Y no estoy pa' juega Ella no quiere estudiar, quiere perreo Mañana tengo que trabajar, yo no fronteo Con dos cosas no juego Con dos cosas no juego, mujeres y dinero Esas cosas en serio, yo no pierdo mi tiempo En, en, get-up-get-up berreo En, en, get-up-ger up berreo En, en, get-up-ger up berreo ¡Suscríbete al canal!